Música Soy Jennifer Quirumbay y junto a 17 mujeres compañeras de Santa Elena me he capacitado en los puntos del encuentro en Marketing Digital para promover nuestro emprendimiento de artesanía elaborado con material reciclado. Nosotros utilizamos las redes sociales, los pedidos que nosotros hacemos es para Alemania, Estados Unidos y gracias a las publicaciones que subo cada semana hay clientes que me hacen pedidos, ya tengan un listo de pedidos, yo llevo y entrego. Con el uso de la tecnología, mi negocio se muestra al mundo.